Compre bueno, bonito y barato, en Comercial Quintana le tenemos equipos de sonido, televisores, muebles, bicicletas, lavadoras y ventiladores, toda una gama de artículos para su hogar. Búsquenos en Casa Matriz en Boulevard La Democracia, contiguo a Ferretería Villeda. Recuerde, Comercial Quintana es la que más barato vende y mejor le atiende.